Yo no pensaba en las maderas y siempre me hacía la rata con el pibe de a la vuelta, me hubiera buscado verte esperarte a la salida, preguntarte que haces vida si venís al matiné llegando llegaste terminé repente después tu su nombre te llamé en ternura llegando llegaste fuimos pensando me fui animando luego te deseo y una mañana mientras el café mezclaba en una servilleta blanca yo te dibujaba yo te dibujaba y una mañana mientras el café mezclaba en una servilleta blanca yo te dibujaba yo te dibujaba que lindo que lindo yo te dibujaba yo te dibujaba yo te dibujaba tu su nombre tu su nombre ella me ternura llegando llegaste y fuimos pensando como me fui animando yo te dibujaba yo te dibujaba tu su nombre tu su nombre yo te dibujaba y la noche creo mi tu su nombre ¡Gracias!